Tengo una exclusiva. Este, Daniel Spani, quien ha vivido un verdadero, por favor, así que un verdadero infierno al lado de su expareja, Ademar Nahum, el papá de su hija Catalina, tras, pues, muchas cosas que ha vivido, ¿no? Y ya conocemos la historia, él no se ha portado bien con ella, ni con la familia de Gaby, incluso la separó un tiempo. Y, pues, por ahí está la sospecha, es una sospecha que se tiene, no lo confirmamos, pues, está muy raro de que de repente, pues, le pegan a Daniel Spani, que un día que va a haber algo de su divorcio, a los juzgados, y de repente, pues, que donde la acababan de operar, le dan un golpesazo, y que el chofer pagado por la expareja, se les dio a la fuga y no la ayudó, está muy extraño todo, ¿no? Pues, ¿qué creen? A partir de esto, ha habido medios que se han burlado de la situación de la señora Gabriela Spani. Hay gente que se ha burlado mucho de ella. Y en este, y hablo, y, por ejemplo, cuando salió este tema, la primera en decir que Gabriela Spani, no, que Daniela Spani, que estaba exagerando, eran nada más y nada menos que la señora Chapoy, que debería ser una mujer, pues, pro-mujer, que debería ser una mujer, que debería de ser un poquito, este, ¿cómo se dice?, empática con otras mujeres, no burlarse como lo hizo la señora Chapoy, se burló de lo que le pasó a Daniela Spani, que es una realidad. ¡Ay, qué exagerada por un sapecito así! ¿Cómo? O sea, usted, señora, ve que un hombre, es divertido ver que un hombre le dé un sapo a una mujer. Entonces, yo, la verdad, yo no entiendo qué ha pasado con la señora Chapoy. Yo antes era una mujer que yo admiraba, que yo me gustaba mucho su trabajo. Hoy por hoy creo que es una mujer, y se los juro, que ya la veo mucho como Gustavo Adolfo Infante, o sea, que ellos, que se van mucho a donde le conviene o apoyan a quien le cae bien o que hace sus entrevistas a modo, o sea, ya ha caído ella en eso. Entonces, ha sido bien lamentable y se ha visto que la señora Chapoy le da más lugar a Daniela Spani que a Demar Raúl. Pues ya me enteré que porque son muy amigos, porque Demar Raúl y Pati Chapoy son súper amigos. Ya me enteré que es por eso que Pati se burla de Daniela y apoya a la expareja. Entonces, pero Daniela, pues no se quedó callada y puso obviamente, pues, una denuncia. ¿Por qué? Porque eso puede caer en un acoso, ¿no? Y ya hubo una resolución afortunadamente. ¿Y qué creen? A partir de este momento, no puedo dar el nombre del juez, no puedo dar el nombre del documento o del expediente por cosas legales, pero ya me hicieron llegar este papel en donde, pues, las autoridades exigen y obligan a que ni el señor Ademar Raúl, expareja de Daniela Spani, ni los conductores de Ventaneando pueden mencionarla ni pueden acercarse a Daniela Spani. Dice por acá, recibiendo el oficio procedente del juzgado décimo segundo, el distrito de amparo en materia penas de la Ciudad de México, mediante el cual informa lo resuelto, esa es la resolución, el recurso de Kecha, del que conoció el décimo tribunal, interpuesto por Daniela Elena Spani Utrera, por propio derecho y representación de su menor, la hija, con uniciel, ya saben que es Catalina Uspani, por conducto de su autorizado derivado del incidente de suspensión relativa del juicio de amparo, citado en el juzgado, concedió la suspensión provisional a la parte quejosa para los efectos previsados de la resolución emitida en sesión extraordinaria de veintisiete de enero de, bueno, le seguimos en la otra, por favor, seguimos con la otra, y dice por acá, dice la prohibición de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio físico o electrónico interpuesto a persona Daniela, o sea que ya no pueden molestar ni ventaneando ni además a la señora Spani, ni la pueden nombrar, ni pueden decir nada de ella, ni le pueden mandar un mensaje, nada lo que tenga que ver este ventaneando y además a la señora Daniela Spani, este, con la intención de exponerla, intimidar y jurar y famar o deshonrarla públicamente. Asimismo, se conceden las medidas de protección en contra de Patricia Chapoy Acevedo, Pedro José Solamurillo, Daniel Bisoño y Antonio Ademar Nahúz Zacarías, que prevé el artículo sesenta y tres de la ley de acceso de las mujeres de una vida libre de, ahí está, ahí queda especificado y es la resolución del juez que a partir de este momento ni ventaneando ni cualquiera de sus conductores ni Ademar Nahúz, pueden amedrentar o este, querer hacer un daño a la señora Daniela Spani porque habrá una sanción fuerte, habrá una penalización fuerte y eso me da muchísimo gusto porque si es, porque tú puedes dar una opinión, o sea, si a lo mejor tú no crees tanto lo que está diciendo la persona, pues lo explicas de una manera periodística, o sea, ¿saben qué? Pues yo me remonto a los actos, a los hechos y creo que Daniela, lo puedes explicar así, pero no te puedes burlar como lo hizo la señora Chapoy, de este caso, la señora Chapoy literal se burló de Daniela Spani entonces, sí creo que tache, tache porque como mujer por ese respeto no te burlas, nada más por eso, por el hecho de que eres mujer y que tienes que ser empática, no te burlas, o sea, yo no sé si, yo no creo que Daniela Spani nunca se burló cuando iban a meter al tambo a la señora Chapoy, que la señora tuvo, la tuvo que sacar un helicóptero en escaleras porque iban por ella para meterla al tambo, yo no creo que Daniela se haya reído y obviamente muchas mujeres que han de haber dicho a la pobre Paty porque tiene hijos, tiene a su casa, tiene a su marido, o sea, esa empatía seguramente hubo de muchas mujeres a la señora Chapoy cuando la señora Chapoy vivió ese momento de demandar que iba a ir a la cárcel, pero ahora resulta que la señora Chapoy se lo olvida y sí se burla cuando otras mujeres están pasando una situación mala, entonces, qué triste la verdad, qué feo que no haya esa empatía, pero bueno, la justicia llega y qué bueno que ya un juez dio la resolución de que Daniela Spanik no puede ser ni mencionada, ni agredida, ni nada, ni siquiera el pétalo de una rosa la puede tocar viniendo de parte de Ventaleando, ni de el señor Ademar Naus que es la expareja, entonces, mire, pues poco a poco en las Spanik van viendo la luz y me da muchísimo, muchísimo gusto. Dice por acá Elizabeth Salinas, ese visor lo critica a todo el mundo y él ha estado protegido de todos sus escándalos por la doña Patti. Dice por acá, dice Adia Balbón, sí, pero le faltó más integrantes de Ventaleando. Sí, pero yo, o sea, lo que yo he visto es que las demás mujeres de Ventaleando no se han burlado de, ha sido como los hombres y Patti, entonces, por eso va contra ellas, porque, o sea, lo mejor es que no sé ni cómo se llaman las productoras de Ventaleando, esta es mujer Puentes y la otra, ¿cómo se llama? Ay, mi pelo cortito, ojos verdes, ¿cómo se llama esta chavita de Ventaleando, Puentes y la otra? No me acuerdo, este, ¿cómo se llama? Siempre se han mostrado como más respetuosas, pero los hombres y Patti son las que se han visto como más, más burlones con esto, ¿no? Mitch, criticas a Rosy Rivera y eres igual venenoso y después hablan de Dios, Alexander, puedo ser venenoso, pero no mala persona, te mando un beso, cuídate mucho, dice, este, no, la choco, no, la choco sí la conozco, no, pero la choco ya no está, no, mi choco es una preciosura, no, la choco es, se cuece aparta, la choco me encanta, o sea, la choco es una niña bolida, la otra, una de pelo cortito, es que no sé cómo se llaman, este, Mónica Castañera, exactamente, Mónica Castañera, muchas gracias, oiga, dice, eh, Ania va al amor, la verdad no sé por qué, sigue ventaneando al aire, ya di rating, debe de tener, me gustaba verlo antes, pero ahora con eso que Daniel nos acepta lo que es, pues sí, o siguen, pues es muy tele de los ochentas, la verdad, o sea, el otro día a mí me preguntaban, sinceramente, de que, ay Mitch, y si nunca te invitan a trabajar a ventaneando, pues la verdad, pues yo creo que aquí la pregunta es, ¿yo me iría a ventaneando? O sea, yo creo que, ahorita yo busco más los formatos frescos, chicos, o sea, a mí me gustaría, me gustaría estar en un formato fresco, en un formato original, en un formato, sé que no somos quién para descubrir el hilo negro en la televisión, pero, algo, híjole, que deje más, ¿no? Algo que pueda aportar algo más, que sea una fórmula fresca, una fórmula que vaya, dirigir a nuevas audiencias, porque, neta, híjole, hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y da hueva, o sea, perdón, pero si da hueva, este, ni siquiera te estimulan, ¿no? No, uno hace más cosas en su casa, haciendo cosas en su canal de YouTube, la verdad, está más padre, pero bueno, dice, no me gusta ese programa, soy Team Gigi Mitch, y Filipe Gabo, dice Tom Marro, ay, bueno, es que, es que sí, la verdad, es que luego, aquí encuentran mucho más variedad, y mucha más diversión.